El anime que hizo que China se quedara sin guitarras Y es que estamos hablando de Bochi de Rock La primera vez que ocurrió esto fue en Japón Donde muchas personas tras ver el estreno del anime de Bochi de Rock Habían decidido ir a comprar guitarras Causando que tuvieran un gran desabasto de las mismas Aunque tiempo después se dieron cuenta que comprar una guitarra No significa que esta venga con talento Y tuvieron un gran desabasto Y después tenían demasiadas guitarras Así que ahora tenemos un nuevo caso Donde Yamaha había reportado unos ingresos de 43 mil millones de yenes Tan solo en este año Pues en palabras de Yamaha Uno de los factores clave que impulsaron el crecimiento de las ventas Era especialmente entre los jóvenes Que había sido influenciado por el anime de Bochi de Rock Donde según el portavoz de Yamaha Las ventas en China se habían cuatriplicado Tan solo en los últimos 10 años A pesar de las restricciones que el gobierno les ha impuesto Causando que este anime fuera un boom viral Y no es primera vez que pasa tan solo con animes como lo fue Keion Pasó lo mismo De hecho otro de los animes que había influenciado en gran parte A que esto pudiera pasar Fue el anime de Gears Vangrai Pues ahora la pregunta es ¿Tú también te comprarías un instrumento tras influenciarte por algún anime? Critican a Boku no Hero Academia por aclarar la piel de Minashiro La tipa rosada que avienta ha sido pues Resultando algo bastante irónico Ya que si es alguien pintado de rosa ¿Acaso se hizo un rosa más clarito? Pues no Ya que tras la presentación del avance del próximo capítulo de Boku no Hero Academia Tuvimos un panel bastante curioso Donde nuestra querida Minashiro Se veía con un tono diferente Siendo que estamos hablando de que tenía una piel clara Aunque algunos decían ¿Por qué está pasando esto? En una explicación bastante sencilla y un de hecho Es debido al uso excesivo de su cuero Causando que en ese momento Toda la pigmentación que tiene su piel Pueda ir desapareciendo conforme más lo va usando Así que en ese momento muchas personas se indignaron Diciendo que estamos viendo un clarísimo whitewashing O en pocas palabras que están aclarando la piel de algún personaje No es primera vez que vemos algo parecido De hecho uno de los personajes de One Piece también sufrió algo parecido Causando que en este momento se haya formado una incógnita a raíz de esto Si realmente hicieron un whitewashing O simplemente nadie me esperaba que su tono fuera este Netflix anuncia un nuevo anime para Cyberpunk Pero ok Si Cyberpunk Edge Runner ya finalizó ¿Acaso tendremos segunda temporada? Pues no exactamente Ya que recordemos que tras la finalización del anime de Edge Runner Pudimos ver que no había muchas cosas de donde tomar para una segunda temporada Esto fue bueno y malo al mismo tiempo Considero que estuvo bien que lo dejaron así Fue una historia completa Una historia redonda Que no les dio oportunidad a los lagartijos Que solamente querían sobreexplotar a franquicias como a estas Donde en este momento tuvimos algo diferente No era la primera vez que anunciaban un nuevo proyecto relacionado a Cyberpunk De hecho también les saqué una nota cuando dijeron que los de CD Projekt Estaban realizando un nuevo proyecto relacionado al anime de Cyberpunk En pocas palabras el cofundador de CD Projekt había dicho lo siguiente Regreso a Night City Recordemos que es la ciudad donde ocurren todos los sucesos del anime de Cyberpunk Edge Runner Causando la única incógnita de que podría tratar esta segunda temporada Y es creo que algo que podrían hacer Donde podrían darnos una nueva historia Ya que este mundo no se queda limitado a que utilicen al protagonista Porque de hecho desde un principio no lo hicieron Siendo que estamos hablando que no ocuparon al personaje que aparece en el videojuego Sino que utilizaron a un personaje diferente A alguien que ni tan siquiera había sido mencionado Causando que en este momento puedan crear un universo de Cyberpunk Y que posiblemente pueda expandirse conforme van sacando parches Siendo que podría ser una buena estrategia de mercadotecnia Algo que incluso con el anime de Cyberpunk Edge Runner Podríamos ver Ya que las ventas de este videojuego alcanzaron el límite Donde en este momento no tenemos mucha información relacionada a esto Solamente que Netflix sigue relacionado con este proyecto Y posiblemente el estudio Trigger también esté en todo esto El anime del avenado nos despide de la mejor manera Siendo que tenemos un video musical bastante adorable Pues estamos hablando que tras la finalización de este anime Tuvimos un ending un tanto diferente Donde podíamos ver este tipo de imágenes Siendo bastante curioso Ya que parece que todo el presupuesto se fue en estas escenas Siendo que de los últimos capítulos solamente podíamos ver Alguno que otro panel un tanto estático Así que fueron unas por otras Realmente prefiero que hagan este tipo de cosas Y es como decir Bueno, vale la pena final de la temporada El Deku que vende hamburguesas se hizo cara Siendo que en este momento Tenemos una colaboración con Burger King Haciendo dos hamburguesas con la temática de los protagonistas Las cuales serían la del Deku Y la de la rubia explosiva Cazando risas de muchas personas Ya que nadie se esperaba que pasara algo como esto Así que puede que sí exista el combo plus ultra Y yo soy su presentador Anímelos Y esto fue Anime News Nos vemos el día de mañana con nuevas noticias